En esos pasos, en este sitio donde nos callamos, para que hable de esta piel Esa estrella despeinada, recién levantada y descolorada es todo No sabes, no miento, viviría siempre este momento No es mi ventana, es mi que más, tan solo lo que más digamos No me digas en un lugar, donde Si a veces bailamos, y a veces un calor A ver quien besará primero, si es que siempre quiero Si a veces bailamos, y a veces un gran amor Y todo lo que no esté dentro Me da igual Compartimos coordenadas, bocas madrugadas Que lo dicen todo En serio, en odiante, y a lo que más tanto como siempre No hay una de las diez escaleras que te acabas No hay solo lo que imaginamos Y a veces un gran amor Y a veces bailamos, y a veces un gran amor A ver quien besará primero, si es que siempre quiero Y a veces bailamos, y a veces un gran amor Y a veces un gran amor Y todo lo que no esté dentro No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal!